Les queremos hablar de la escala Saffir-Simpson. Estos días nos habrán oído hablar de eso, de qué escala tiene el huracán. El huracán, las consecuencias de un huracán se miden en esa escala Saffir-Simpson. Está dividido en cinco categorías. La categoría 1 es la más baja. A partir de 119 kilómetros por hora ya decimos que es un huracán. Deja de ser tormenta tropical y es un huracán y es categoría 1. Cuando el viento va aumentando hasta los 177 kilómetros por hora hablamos de categoría 2 y que el nivel del agua puede llegar a los 2 metros y medio de altura aproximadamente. Cuando un huracán es de categoría 3 los daños que puede provocar son daños extensos en buena parte de la zona. Vean los destrozos que podría ocasionar, evidentemente, mobiliario urbano, árboles, provocar numerosos problemas. Los vientos aún estarían por debajo de los 250 kilómetros por hora. Pero cuando llegamos a un huracán de categoría 4 ya estamos hablando de daños extremos, de daños en gran parte de la zona, de marea ciclónica que puede subir hasta los 5 metros de altura. Se inunda 5 metros de altura y en función de cómo sea la zona costera estamos hablando de penetración del mar del orden de 6 a 10 kilómetros mar adentro, con lo cual se tienen que producir evacuaciones en toda la zona costera. No queremos ni pensar lo que ocurre en una zona de islas o islotes como la zona de Gran Bahamas. Y cuando hablamos de categoría 5 estamos hablando de la categoría más alta en la escala de Saffir-Simpson, vientos de 250 kilómetros por hora. Se considera que con huracanes de esta categoría puede quedar toda la zona costera completamente arrasada. Se habla de daños catastróficos, de ese aumento del nivel del mar de más de 5 metros. Como decíamos en Bahamas estaba previsto 7 metros. Evidentemente es difícil aguantar el embate de un huracán de ese estilo. Evidentemente depende de la zona, de la construcción de la zona, de cómo está preparada la zona para los efectos de un huracán. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Seguiremos de cerca el huracán Doriández aquí desde el Tiempo de Televisión Española.